blanco y negro y rebelión petrista contra pedro por gabriel ortiz podría pensarse que los alborotos que surgieron dentro del petrismo dentro de rifirrafe entre laurens arabia y armando benetti cuando afloraron luchas por el poder rencillas y comprometedores secretos se habrían sepultado para siempre la reaparición del hombre que conoce y tiene infectores aquello de los 15 mil millones que entraron a la campaña que llevó a su jefe a la presidencia ha dado mucho de qué hablar pensar temer y pronosticar sobre lo malo y lo bueno que puede llegar para los amigos enemigos y hasta independientes del actual gobierno benetti ese político costeño tan controvertido y enigmático que alcanzó una presidencia en el congreso y que tantos dolores de cabeza ha dado a sus jefes y adversarios a quien es difícil ubicar ideológicamente se matriculó en el petrismo se incrustó en el corazón de su jefe y besó su frente como lo hizo un discípulo con el creador en agosto del 22 quedó por fuera del gabinete pero logró tomar la mano de maduro como embajador en la ruinosa venezuela cargo que poco frecuentó esperando algo mejor más atractivo y productivo fue entonces cuando ataca inmisericordemente a laura la llama no derecha del poder cosa que lo apartó momentáneamente de la casa de nariz que prefería tenerlo a tono y contento nada mejor que encomendar algo más alimenticio razón por la cual fue enviado a la pago en roma no se le conoció gestión alguna en italia pero sí una aparición en españa con riña y amenaza conyugal que por poco le cuesta un ingreso a la juez nada más nostálgico depresivo y desolador que la lejanía roma está lejos muy lejos mientras las llamadas suelen contarse benedetti como buen costeño necesitaba acercarse a la butipara el suelo y el ñame para alcanzar el impulso necesario hacia el poder unos días en barranquilla le sirvieron para superar los obstáculos hay que les dicen que petro lo llamó pero la realidad es que el lagartío el contagio seguramente me cortando tiempos pasados las memorias funcionaron y revivieron antiguas cadenas se limaron las perezas que abrieron las puertas de la casa de nariño incluyendo pendones y desagrados anteriores petro afiló su pluma para entintar y firmar lo que vendrá después de con pompas y platillos la hora dejará un espacio entre su despacho y el del presidente para instalar allí la oficina que ocupará benedetti fue pues el integro desagravio pago de pavores ingreso del ex embajador al más alto gobierno no todo el petrismo recibió a benedetti con alboroso muchos repudian el hecho lo creen no conveniente se sienten desplazados ocho ministros muchos funcionarios y los llamados decentes no alcanzan a comprender lo ocurrido esto acontece mientras petro es gobierna prende peleas con todo el mundo acaba con el icetex y no se percata la corrupción imperante se ve el patrocinio al parecer oficial de marchas y protestas de indígenas y grupos que bloquean las electrificadoras servicios públicos y minerías y petro y benedetti ahí blanco porque será que los colombianos desde el 2022 tienen que emigrar y pedir asilo en inglaterra y tantos países más negro que persigue petro atacando el gobierno de bogotá